Gracias. Dulce Madre mía, Vienes, nieve pura y rosa. De ti copian su aroma, Vienes, nieve pura y rosa. Vienes, nieve pura y rosa. De ti copian su alma, Vienes, nieve pura y rosa. Vienes, nieve pura y rosa. Vienes, nieve pura y rosa. Ese tío no viene. Vinagre es un traidor. Él es el culpable de todo. Como si lo viera. Avisa al teniente. Bueno, adiós, Julián, me voy. Ya os marcháis. Sí.